Y ahora están todos listos, preparados en sus marcas, porque ya está con nosotros, ellos son la base. Pero la vida que gira, no para, no atraes el día en que vas a pagar, vas a volver a buscarme, llorando tu arrepentida y única vida, y te vas a querer mandar, y te vas a querer mandar. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, y esto es lo nuevo de la base para todos ustedes. La gente de Mendoza también, y esto dice, las casas, bien piola, y las manos bien ahí. ¡Todo vas a ver! ¡Al pie en la mano, lo que le gusta la coda! ¡Vaya! ¡Al pie en la mano, lo que le gusta la coda! ¡Los pies en la palito, loco ahí! ¡Yeah! ¡Corre! ¡Saludos para Ricardo, el parque del judío! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡De nuevo! ¡La base! ¡Guase! ¡Palma, palma, palma! ¡Todo cola, pase cola, vas haciendo palma! La gente de las Ferreres, saludos a la gente de Mendoza, cuando vio por ahí el fin de semana. ¡Dice! Y vino al baile de bollerita, muestra la tanga, bien coladita. Y vino al baile de bollerita, muestra la tanga, bien coladita. ¡Sí! Y vino al baile de bollerita, muestra la tanga, bien coladita. Y vino al baile de bollerita, muestra la tanga, bien coladita. Y vino al baile de bollerita, muestra la tanga, bien coladita. ¡Avamos! Y el grito de las mujeres, a ver, esta noche... Seguimos, a ver si se acuerdan de esto que dice... ¡Túmbia! Yo que tenía el corazón herido Yo que creía que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo A ver la familia, la muchacha Yo que pude jamás enamorarme Que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro por besos Tus caricias Por tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás vencí Y tú con tu risa volvaste mis heridas Me enamoré otra vez ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le dices un tiro a mi vida Las farbas arriba Las farbas arriba Las farbas arriba ¡Viva! 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 ¡Viva!